Mañana es el patrimonio de Lorena, vamos a estar también toda la tarde acompañando en un paso lo importantísima de Lorena. Pero viene siempre linda Lorena, me imagino lo que va a ser mañana. Usted va en la mesa. Ahí está Lorena, por supuesto con Álvaro, que mañana vamos a conocer a Álvaro, porque no tengo la salud. Con la pandemia y todo, no lo sabemos, podemos conocer. Álvaro es de nuestra escuela, mire, es caballero. Mira, mira, es maravilloso. También le debe quedar grande el saco, me imagino, con el tiempo a mí. Un máximo es, bien bueno. Qué bonito Lorena, mañana entonces vamos a estar todos contentos acompañándote y contándole también a la gente lo que mañana va a ser tu matrimonio con Álvaro. Lindas fotos de toda la gente de Matián, por supuesto. Muchas gracias, chicos, muchísimas gracias. Es el primer regalo, mañana caen todos los otros, acuérdense. Sí, no, de verdad, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada, yo no paro de llorar, de verdad que me tiene muy feliz. Muchas gracias. No, en realidad, nuestros televidentes nos llaman, nos preguntan a nuestras redes personales, al Checho Amí, cómo va a ser el matrimonio. Aquí hay un televidente, vamos a mirarlo bonito para que todos lo vean. Ahí hay un televidente que ha querido compartir este momento también contigo. Se trata de Mcafé. Ellos hacen estos lindos box de desayunos personalizados. Carlos Paredes Lizarbe es un emprendedor que siempre está pendiente de nuestro blog, de lo que hacemos por ellos. Y ahora Carlos también ha querido con su gente, con su equipo, compartir. Muy bien, Lorena. Muchas gracias, muchas gracias a Mcafé. Muchísimas gracias, de verdad que lindo. Está muy bonito, lo voy a levantar así para que se vea un poquito más que lindo. De verdad que el detalle, las cosas. Muchas gracias, me ha sucedido mucho cariño ese día. Ahora nos juntamos, Checho, para ir al matrimonio. Escúcheme, me invitaron a partir a las 12. A las 11 y media ya estoy ahí. Ya abre la barra. ¿Sabes por qué te han invitado a las 12, no? ¿Por qué? Para que te quieren poner ahí al frente a la parrilla. Te quieren poner a la parrilla, Checho, no. No, mañana. Gracias, Lorena, por la invitación. Con la patrón la estamos, pero ahí estamos. En un paso tan importante en tu vida, así que vamos a estar ahí, en la iglesia. Vamos a dar ánimo a Álvaro. Sí, Álvaro, 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 Álvaro. Acuérdense que nosotros empezamos, Álvaro, ¿cuándo? Álvaro, Álvaro, así que ya sabes, Álvaro. Mañana. Bueno, Lorena, mañana seguramente vamos a estar todos ahí felices, la gente del canal, tus amigos y todos los amigos de Álvaro. Y también el domingo, acuérdense que tenemos el partido también contra Nueva Zelanda. Yo no voy a hablar de mi noche de boda. Exacto. Usted no va a ver nada. Vamos a estar los goles. El día 13 va a ver el partido. Bueno, vamos. Nos vamos, chicos. Bueno, nos vamos. Chao, muchas gracias. Pásen un lindo fin de semana. Ya les contamos el matrimonio. Sí, no, bueno. ¡Ale!